Pásenme en un vaso con bebida Y un porrito que la fiesta está encendida Pero que sea de la más fina Para poder volar y no aterrizar Y me siento en viaje, todos en su viaje Disfrutar la vida porque todo es un paisaje Y vinimos a ser felices, pa' que ser infeliz Estamos en un parche en el que todos estamos happy Vamos a beber y vamos a fumar Con toda la guerra ya tú sabes lo que va a pasar Y vamos a beber y vamos a fumar Pa' que amargarse si todo tiene su final Pásenme en un vaso con bebida Y un porrito que la fiesta está encendida Pero que sea de la más fina Para poder volar y no aterrizar Dile que yo ya encontré salida Que las cosas malas se me olvidan Que me están cuidando desde arriba Nada me va a bajar Vivir y disfrutar Las cosas buenas siempre van llegando de arriba Camino tranquilo porque sé que alguien me cuida Las luces se prenden solas mientras se va marcando el sendero Me pierdo mientras lo busco y siempre llego a lo bueno Rodeado de siempre Ser los mismos de siempre Haciendo lo que queremos Flotando en contracorriente Dile que no es suerte Locura coherente A veces cuerdo, a veces voy por ahí demente La nota hipnotiza Es verdad Y cuando yo la tiro siempre suele explotar A la bala que botan yo la suelo batear Ella sale del estadio Y luego a contar Pásenme en un vaso con bebida Y un corrito que la fiesta está encendida Pero que sea de la más fina Para poder volar Y no aterrizar Dile que yo no encontré salida Que las cosas malas se me olvidan Que me están cuidando desde arriba Nada me va a bajar Vivir y disfrutar La nota hipnotiza Es verdad Y cuando yo la tiro siempre suele explotar A la bala que botan yo la suelo batear Ella sale del estadio Y luego a contar La nota hipnotiza Es verdad Y cuando yo la tiro siempre suele explotar A la bala que botan yo la suelo batear Ella sale del estadio Y luego a contar Pásenme en un porrito Toc, eyes Ja, ja, ja